¿Cuántas cosas? Yo siempre digo y resalto que la República Dominicana tiene un tamaño pequeño, pero aunque a ella ya no le gusta el término, pero se le ha nombrado en un momento como un continente en miniatura, pero asimismo es de informativo y noticioso. Producimos muchas noticias. Es decir, que hay un nicho importante para las comunicaciones y esa es la forma en que nosotros podemos llegar hacia ustedes desde nuestro medio, desde Telenor, Canal 10. Y este es su programa de mañana. Por lo que reconocer esta forma o esta vida republicana con tantos temas que abordar y que son importantes y que la gente estima que deben de resaltarse. Pero asimismo es de rápido, así de rápido es la información que una noticia tumba a la otra. Hasta hemos escuchado a mis compañeros cuando dicen, bueno, eso es como una especie de, ¿cómo es que tú le llamas? De burbuja o algo que se tira para ocuparnos en un tema y dejar de lado, ¿no? Un globo de ensayo, un globo de ensayo. Ya. Un globo de ensayo. Yo quiero entender que muchas de las cosas que se están dando en el Congreso y en esta etapa, tanto de reforma constitucional como de reforma fiscal o de modernización fiscal para que se defienda y se establezca los contenidos e instituciones que crea la propia Constitución para poder tocarla. Y de lo que menos se ha tocado es de esas normas duras que debe de tener la Constitución para poder tocarla y que se le ha dado de lado a la institución del referéndum y que nosotros nos inscribimos, aunque el maestro haya dicho que no se necesita del referendo aprobatorio por parte del pueblo a la reforma que finalmente resulte de la consulta. ¿Y quién es el maestro? Milton, creo que había... Ah, el Rey Guevara. Rey Guevara. Había establecido... No es palabra de Rey. Pero yo, Francis Rodríguez, como abogado y un tanto estudioso de las constituciones y en propio de la Constitución nueva, que siempre resalto, qué pena que se haya diluido y se haya distribuido tan mal el sistema educativo que no hayan llevado a los abogados que no hemos preparado para el tema de la enseñanza de la Constitución en las escuelas y lo hayan dejado de lado, porque pareciera que se trabaja para amaniatar la educación escolar, ¿verdad?, de los escolares. Imagínate tú esas lagunas en universitarios. Qué pena. Pues entonces yo retomo. Peor aún, esas lagunas están hasta en el Congreso. No, peor. Tú le preguntas a los congresistas cuántos artículos tiene la Constitución y no saben y si le preguntas por el contenido esencial de uno de los artículos, tampoco se lo saben. Entonces, ¿tú te figuras esa asamblea revisora ponerle la mano individuos de esta connotación de precaria formación que simplemente han tenido dinero para llegar a donde están? Ahí está el constituyente, el constituyente. Ya son hoy constituyentes. No, ese es el poder constituido, ese no es el constituyente. No, es el poder constituido con ellos. Pero están modificando la Constitución. No, pero no importa. Porque hay dos poderes, el poder constituyente, que es el poder originario, y el poder constituido, que es el que la misma Constitución crea para futuras modificaciones. Porque no se puede hacer una constituyente. La constituyente nuestra era la de 1844. Sí, la de 1844. ¿Qué fue el inicio? Ahora, todo lo que se ha hecho, lo ha hecho el poder constituido. Pero haciendo la Constitución, ese es constituyente. Pero no tiene la misma calidad. No, claro que no, claro que no. No tiene la misma calidad. Porque fue el que la creó. Entonces, y hay cosas, escúchame, Francis, perdón, hay cosas que el poder constituido no puede hacer, pero el poder constituyente... Exacto, sí. Correcto. Entonces, en formación del poder constituyente, pueden tomar la Constitución y tocarla tan fácil. A mí me preocupa los aspectos no convincentes que han utilizado como concepto para poderla tocar. Y yo decía, y he dicho, ¿cómo se puede lograr lo que un constituyente del Senado, como es Rogelio Genao, llevara una Constitución y se le pusiera como un meme de cuatro candados? Yo le pregunto a Rogelio, ¿a tu final de mandato te sustituirá otro senador? Sí. ¿Al final del presidente Luis Abinader, que ya se sabe que no va en el 28, vendrá otro gobernante? No, se sabe que no va y es que no puede ir. Y no, ni con la Constitución... No lo prohíbe. Ni con la que tiene, ni la nueva. La actual lo prohíbe. Lo prohíbe. Es decir que eso no puede dejarse de narigonear. Pero, ¿qué resulta ahora, Amado, cuando exista una nueva mezclatura o una nueva composición del poder constituido como constituyente, podrá hacer lo mismo y mandarlo al carajo y cambiar la Constitución? Sí. Sí, sí, sí. Mire, lo que pasa es que lo constituyente de hoy, de hoy día, el poder constituido de hoy día, no tiene idea de lo que es la base ideológico-filosófica de la Constitución. De las constituciones. Exacto, exacto. Exacto, de las constituciones. Para la formación y sostenibilidad de los Estados. Fíjate que hay una señora, apellido Villanueva, que es diputada, que llevó un planteamiento de agregarle a la Constitución lo que hay que hacer, lo que ella entiende que debe hacerse en la vega con el tema del vacío de poder que se ha producido por la renuncia del síndico electo, por la renuncia de la vice alcalde. Me gustó la forma en que calificaron los medios que como una especie de sorpresita que no estaba estipulada. Sí, contrabando, le dijeron. Pero fíjate, ya se sabe que no tiene el poder ejecutivo por las condiciones actuales la determinación de determinar quién debe sustituir. Pero se están creando unas bases muy funestas para eso. Entonces, mi consejo al poder constituido y constituyente deben de entender que tienen falencias y ausencia para concretar una reforma que verdaderamente valga la pena. y con respecto a la reforma fiscal procuren el aliento o el aliciente de clase media, que es la economía que mejor sostiene los estados, porque la clase alta y los ricos consumen de forma planificada y no como lo hace la clase media-baja, que es ahí donde se sostiene la economía. Pensando en esa clase media-baja, es que deben de entender que tanto la reforma constitucional como la reforma fiscal deben estar ajustadas a calificar la condición de vida de aquí en adelante y que sea menos tortuosa. Gracias, Francis. Señores.